Doctor Sillones, este debate, este entrampamiento en el que estamos en el país desde que comenzó la segunda vuelta electoral, pero nos trajo un contexto de una debacle económica. Comenzó las protestas cuando fue vacado el señor Vizcarra por corrupto y luego cuando asume Zagasti. ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo un quiebre? Bueno, el Perú no tiene por qué estar en esta situación de desaceleración primero y ahora sí caída. Las condiciones internacionales son inmejorables para que el Perú estuviese creciendo y generando mucho empleo, mucho bienestar y mucho progreso. Y es la política lo que nos está hundiendo. En realidad desde el presidente Humala empezó la desaceleración y por supuesto siguió con Kuchinsky, Vizcarra, Zagasti y ahora estamos en el peor escenario. Este sí es un gobierno que traba las inversiones, permisivo a los bloqueos de carreteras, paralización de operaciones, como estamos viendo. Este es el peor gobierno efectivamente que podemos haber imaginado. Y eso genera parálisis y el parálisis genera desempleo, pobreza, mendicidad, violencia y todo lo que estamos viviendo. ¿Cuánto se ha reducido su sector? Porque usted es dueño de una empresa. ¿Cómo se ha afectado a esta parte? No, no. La agricultura es el único sector que ha seguido creciendo. Como tú sabes Claudia, no hubo paro de actividades agrícolas, ¿no? Sí hubo mineras, industriales, pesqueras, comerciales, turísticas, pero no agrícolas, ¿no? Y como yo siempre digo, las plantas no ven televisión, así que las plantas no se estresan. Y el clima, la topografía, la competitividad agrícola peruana, yo vengo de Ike en este minuto, es la mejor del mundo, la verdad. Y seguimos creciendo, seguimos creciendo en el sector empresarial, ¿no? Sin embargo, en paralelo a este éxito estupendo que es el sector agroexportador, convive una agricultura muy precaria que ha sido estafada por este gobierno con el anuncio de la segunda reforma agraria. ¿Usted cree que el cambio de constitución mejoraría la vida de los peruanos? Para nada, para nada, la enpeorará más, ¿no? Porque he aprendido mucho de Lucas, a pesar de su juventud. Primero me ha dicho, me ha enseñado que es un salto al vacío y lo que puede venir es la verdadera tiranía a perpetuidad. Y yo sí creo, Lucas me ha convencido de que lo que está detrás de este cambio de constitución es hacerse permanentes en el cargo. Igual que Venezuela, igual que Cuba, igual que Nicaragua. Entonces, eso es lo que está detrás y por eso tanto cinismo, tanta hipocresía y tanta vaguedad cuando veo entrevistas a los que defienden el cambio constitucional. Y en el mejor de los casos, es tres años de parálisis más, ¿no? Porque ¿qué vendrá? Aproximadamente, sí. Claro, entonces no, pues. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efemeris, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.